Fernando Brose es uno de los creadores de contenido más influyentes del momento. Estoy estudiando, estoy dándome suficientes razones para estar orgulloso de mí, como para no tener que enfocarme realmente en qué tanto gano, qué tanto logro, qué tanta plata tengo, porque al final estoy tan complacido con qué tanto esfuerzo le pongo, que creo que eso es lo que todos deberíamos de buscar. Y de ahora me pregunto de dónde vienen estas ganas de trabajar, y veo a mi papá con su fonda, veo a mi papá con sus buses, veo a mi mamá que es odontóloga. Siempre soñó con ser director de cine y poco a poco fue abriéndose camino. Bueno, yo desde que era pequeño siempre me gustó escribir cosas. Agarraba Microsoft Word y me ponía a escribir historias súper tristes de gente que se iba a pasear y moría en el viaje, cuestiones así. Y después me regalaron una cámara a los ocho años y empecé a grabar esas historias. Y ahí me fui dando cuenta de que me encanta el cine, me encanta grabar cosas que le pasan a la gente, y me encantaba ver películas y de la película que fuese me empezaba a enamorar de la carrera de lo que fuese esa película. Si veía algo del espacio querías astronauta, si veía algo de abogados querías ser abogado. Al final me di cuenta que quería ser director de cine. Jamás imaginó el alcance de sus historias. Ocho años decido que quiero hacer cines, películitas en mi casa. Trece años decido que quiero ser director de cine y me pongo a buscar top 10 escuelas de Estados Unidos en el mundo. Encuentro esta en la que estoy ahorita. Entonces a los 18 voy a una feria de universidades y veo que esta universidad estaba allí. Empiezo el proceso de aplicar y ver cómo lo hago. Y el currículum que llevé construyendo desde los 15 años en todos estos cortometrajes y concursos que te iba contando, me ayudó a entrar a la universidad. Ha colaborado con marcas nacionales e internacionales con renombre mundial. A los 17 trabajé con mi primera marca. Desde entonces he trabajado con marcas globales muy grandes como McDonald's, como Gillette, Gerant Shoulders. Y he tenido una gran relación con todos ellos. Me he llevado lo mejor posible. Me dan una creatividad, una libertad creativa enorme con mis publicaciones. Hemos logrado hasta desarrollar proyectos juntos como un comercial que dirigí para Gerant Shoulders, que era parte de mis asignaciones en la escuela. Les vendí el proyecto y lo hicimos juntos. Entonces son relaciones que me están abriendo puertas. Actualmente se encuentra editando un cortometraje donde aparece Jasmine Fletcher, actriz y músico estadounidense, que alcanzó la fama con la producción Miss Marvel. Bueno, sobre este proyecto que estoy editando ahora, realmente se siente muy cool ver, porque yo vi la serie, yo con mis compañeros la estuvimos viendo y vimos a esta chica actuando en la plataforma de Disney, verla a ella, dar sus líneas y demás. Y uno siempre piensa en, wow, ¿cómo será estar en este otro lado? Me explico, más como un estudiante. Y de la nada tener a ella, tenerla a ella en mi computadora, con mi mouse y yo, y mi clip, y yo estoy controlando qué parte de su actuación vamos a mostrar o con qué ritmo y demás. Es como, se siente, se siente como la responsabilidad ya más grande. Gracias por ver el video.